Yo voy a matar una y yo soy un guardia. Yo voy a matar una, entonces ¿qué hago con las otras dos? Inver llegó en un carro con su sombrero famoso, en un carro Mercedes-Benz negro con interior rojo, llegó con los cuatro palos para que no quedaran testigos y le dio los cuatro palos guayaba para que lo mataran a todos. Eso no fue Trujillo, digo yo. Entonces, esas cosas hay que decirle a la juventud. Por eso yo le caigo odioso a mucha gente de izquierda. ¿Por qué que no creo? Esto de Fafa Tavera, yo lo vengo denunciando. Esto de Fafa Tavera, lo que a mí me sucedió con Fafa Tavera, siendo el diputado, después que sale de la izquierda y se mete al PRD, entonces yo dejo de creer. Y la historia de Inver Barrera, ya yo se la había contado. O sea que este país hay que seguirlo. Inclusive, esa misma situación de que estuvieran vivo y que apenas una semana murió Cirilo de la Cruz y que ustedes vieron un video que presentó Tony Raful donde hay uno de los asesinos bailando en Miami, bailando, cumpliendo sus 92 años y las familias de las hermanas Mirabal duraron 20 años. Patria, Minú, también Jaime David duraron 20 años en el poder y no fueron capaces. ¿Por qué? Por algo que me decía un amigo mío, porque no querían empañar el heroísmo que le han dado la muerte de su mamá y sus tías. Ese heroísmo a ellos le han sacado ventaja. Hoy son millonarios la gente de las hermanas Mirabal, los descendientes. Entonces preferían no verse involucrado en nada para no marcar ni siquiera con el pétalo de una flor esa imagen, esa historia. Y aquí incluyo a la gente del 14 de junio, con esto de Fafa Tavera, incluyo a la gente de la línea roja que debieron organizar la muerte de Cirilo de la Cruz y de ese carajo allá en Estados Unidos. Entonces la izquierda no ha hecho su rol, su papel, no lo ha desempeñado. Ni te puedo decir que existe un sindicato hecho por la izquierda, ni siquiera un partido que amenace llegar al poder tiene la izquierda. O sea, no ha hecho nada aquí. Realmente la izquierda no ha hecho, no ha dejado una impronta, o sea, no ha dejado nada que históricamente que no sea el paquete de babosada de mucho volante, mucha vaina, mucha propuesta, mucho esto, pero realmente no ha aportado mucho. Pero es precisamente, ahí están los hechos. Lo que dice esa señora. También me llamaba ahorita Agustín Vargas y este libro mío lo que termina diciendo que las drogas tienen que ser legalizadas. ¿Por qué tienen que ser legalizadas? Porque...